Hola, soy el doctor Rodríguez Moreno del Centro Integral Oncológico Clara Campal, coordinador del programa de cáncer de piel y vamos a dedicar estos próximos 10 minutos a hablar sobre el melanoma avanzado, el melanoma estadio 4, el melanoma que ya ha conseguido escapar de la piel e ir a otros de nuestros órganos, pulmón, hígado, incluso cerebro, etcétera. Cuando esto ocurre tenemos distintas formas de abordar el problema y vamos a centrarnos en este vídeo sobre la inmunoterapia. Fijaos aquí, el foco de todo el tratamiento no se pone en el tumor. Tradicionalmente hemos utilizado en melanoma hace ya muchos muchos años, por ejemplo, la quimioterapia. Como veis ya ni siquiera lo pongo en la diapositiva porque es un tratamiento en extinción y que prácticamente no utilizamos en melanoma. Otras vías de tratar el melanoma, como la terapia dirigida, sí que pondrán mucho el acento en el tumor y en las características de esas células tumorales y dedicaremos otro vídeo a hablar de ello. Pero la inmunoterapia se centra por completo en el paciente y en su sistema inmune. ¿Y qué es el sistema inmune? Bueno, pues en realidad es un sistema muy importante de nuestro organismo, pero a su vez muy particular. Está compuesto por varios órganos. Quizá el más importante de todos ellos es la médula ósea, que es el tuétano, es ese tejido que está dentro de nuestros huesos y que es la fábrica de todos los elementos de nuestra sangre. Es donde se producen las células que acabarán siendo hematíes, lóbulos rojos, es donde se producen nuestras plaquetas, pero además es donde nacen, donde se reproducen las células del sistema inmune. Todos los glóbulos blancos, los linfocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, ahora hablaremos un poquito de todos ellos. Hay otros órganos, como por ejemplo el pazo, el timo, que tenemos cuando somos realmente muy pequeñitos y que luego con el paso de los años acaba desapareciendo de nuestro cuerpo. Y luego hay representaciones del sistema inmune en algunos tejidos que no llegan ni siquiera a ser órganos, como tejidos de nuestro aparato respiratorio, digestivo, las amígdalas, etcétera. Y sí que hay que resañar otro órgano importante del sistema inmune son los ganglios linfáticos. Todos tenemos presente que los ganglios linfáticos se inflaman, aumentan de tamaño cuando tenemos una infección, aparecen en nuestro cuello, cerca de nuestra garganta, cerca de algunas heridas. Y es porque en realidad tienen una función muy importante, como ahora veremos, porque son aquellas bases, aquellos centros de reunión de las células del sistema inmune. Y por supuesto, muy importante, la sangre, porque será por la sangre y a través también de los conductos del sistema linfático, por donde se muevan todas esas células del sistema inmune. De manera que nuestro sistema inmune es algo a caballo entre el tejido sólido del ganglio, del bazo o de la médula ósea y algo realmente muy líquido como nuestra sangre o nuestra linfa. Dentro de cualquiera de estos órganos, contamos con diversos elementos o tipos celulares. Aquí tenéis representados algunos de ellos, vasófilos, epsinófilos, algunos están relacionados, por ejemplo, con defendernos de parásitos, algunos están relacionados con defendernos de bacterias, de virus, pero también hay algunas de estas células que tienen como función innata desde que nacemos el defendernos de la aparición de tumores. En concreto, algunos de los más interesantes y que más nos interesan a los oncólogos son los linfocitos T. Como ahora veremos, tienen una gran implicación en acabar con los tumores de nuestro organismo. Pero no es tan sencillo acabar teniendo dentro de nosotros un linfocito T activado, un linfocito T que sepa reconocer el problema y que sea capaz de ir allí, encontrarlo y acabar con él. De manera que, ¿qué necesitaríamos para acabar desarrollando ese linfocito T perfecto, activado, listo, que es capaz de reconocer nuestro melanoma allá donde se encuentre y destruir una a una esas células tumorales? Pues fijaos, nuestro cuerpo tiene mucho miedo a la autoinmunidad. Hay muchas enfermedades que se producen porque el sistema inmune se activa cuando no debe hacerlo o contra cosas que no debe hacerlo, contra elementos sanos y normales de nuestro cuerpo. De manera que se regula muy mucho el cómo ha de activarse un linfocito T naif, un linfocito T que está viajando alrededor de nuestro cuerpo, vigilando un ambiente que en principio es un ambiente sano. Y para que esto se produzca, yo siempre le digo que a nuestros pacientes en la consulta, que hay una especie de tres llaves de mecanismo, como en las películas, para lanzar una bomba nuclear. Esa primera llave sería el reconocimiento. Tiene que darse un reconocimiento muy importante entre el linfocito y una parte del tumor, que nosotros llamamos antígeno o llamamos epítopo. Y si no se produce ese reconocimiento, es decir, si el linfocito no entiende que hay algo extraño, algo que puede ser potencialmente peligroso para nuestro cuerpo, pues lógicamente no se va a activar. Asumamos que se ha dado ese reconocimiento. Pues bien, el linfocito T, para activarse además, necesita rodearse de un ambiente que le haga saltar, que le haga estar ojo a vizor, que le haga estar preparado. Ese ambiente que nosotros llamamos proinflamatorio suele darse precisamente dentro de esos ganglios linfáticos de los que hablábamos antes y se media por concentración de elementos que nosotros llamamos citoquinas, interferones, interleuquinas, que deben estar en su justa medida. Tienen que estar las que necesitamos y en la concentración que necesitamos. Y si no, todo lo demás va a dar igual, porque no va a ser capaz de estar lo suficientemente enfadado, irascible, para conseguir activarse. ¿Bastaría entonces con eso? Pues no. Fijaos, existe otro elemento de control fundamental que es el balance entre señales activadoras del linfocito y señales inhibidoras. Esto es una especie de juicio en el que el juez es el propio linfocito, pero hay muchos abogados defensores de ese potencial patógeno o tumor y muchos fiscales que tratan de convencer al linfocito de que realmente eso es peligroso y que tiene que activarse. Si hay muchos, muchos, muchos fiscales y muy poquitos abogados defensores, lógicamente al final serán capaces de convencer a ese linfocito de que se active. Pues fijaos, viéndolo desde un gráfico más científico, imaginemos que esta célula T está teniendo una interacción real con una célula presentadora de antígeno o con una célula tumoral. Fijaos, todo lo que tenéis ahí representados, PD1, PDL1, CTLA4, son esos abogados defensores que promueven una inactivación del linfocito. Es decir, que el linfocito ha sabido reconocer el problema, está en un ambiente adecuado para activarse, pero ahora está oyendo discursos a favor de la activación y otros a favor de la inhibición. Pues bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que hacemos es administrar al paciente a través de su vena, de forma intravenosa, anticuerpos que hacen callar a los abogados defensores. Básicamente estos son los anticuerpos inhibidores de los puntos de control del sistema inmune. Son anticuerpos que son muy afines por esos abogados defensores, por esas proteínas que favorecen la inhibición del linfocito llegan allí, se unen a ellas y no les dejan interaccionar con el linfocito, de manera que cortamos los frenos a ese linfocito que va a pasar a ser un linfocito ya mucho más propenso a la activación. Tenemos distintos fármacos anti-PD1, anti-PDL1, como nivolumab o pembrolizumab, que son ya una realidad para nuestros pacientes. Otros quizá un poquito más antiguos, como ipilimumab contra el CTLA-4 y que podemos utilizar diariamente en la clínica, administrados cada tres semanas, cada seis semanas, en otras ocasiones, mensualmente, y que consiguen cambiar por completo la historia natural de estos pacientes. Pacientes que antes tenían una supervivencia estimada de seis, nueve meses, han pasado a vivir muchos años. Tenemos incluso un 20% de pacientes vivos después de diez años de tratamiento y ya nos permitimos soñar con pacientes curados gracias a estos tratamientos. Es cierto que hay que pagar un cierto precio por beneficiarse de estos tratamientos. ¿Cuáles son los efectos secundarios más habituales en estos pacientes? Pues básicamente, si sobreactivamos nuestro sistema inmune, está muy, muy excitado, podría acabar reaccionando contra elementos sanos de nuestro cuerpo. De esta forma es posible que acabe atacando a nuestra piel y es habitual que los pacientes tengan un poquito de picor o algún tipo de erupción en su piel. También pueden producir pequeñas diarreas porque nuestro sistema inmune deje de tolerar nuestra flora habitual del intestino y se inflame nuestro colon y esto produzca diarreas. También podrían producirse ataques a órganos endocrinos o al propio hígado y tener así hepatitis, hipofisitis, tiroiditis mediadas por el sistema inmune. Y en realidad, el sistema inmune puede equivocarse a cualquier nivel y acabar atacando casi cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. Es verdad que esto suele ocurrir muy poquitas veces. Son ataques, son inflamaciones normalmente reversibles cuando instauramos un tratamiento inmunosupresor, es decir, cuando calmamos de nuevo a nuestro sistema inmune, aunque es cierto que en algún pequeño porcentaje de pacientes pues sí que pueden ocasionar reacciones graves. Nada más, muchas gracias.